Sí, así es. Tenemos la suerte de que el Secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Max Gullmanelli, ha venido a visitarnos un poco para trabajar en conjunto algunas cuestiones que unen a los dos ministerios y también para hacer algunas visitas como esta que estamos haciendo en el Instituto de Educación Física en este momento. En el día de mañana vamos a recorrer municipios de la provincia. Va a ser una recorrida por la Marque, Chuelechueli y Villaregina, en donde seguramente el tema a tratar, digamos en específico, es la relación entre municipios y clubes y la posibilidad de extender la jornada escolar con una propuesta que tiene que ver con lo deportivo. Esa es un poco la idea para el día de mañana y en el día de hoy, bueno, con todo el equipo del Ministerio, trabajando temas de política socioeducativa que han sido temas muy importantes durante esta primera parte del año y sobre los que queríamos conversar y resolver para lo que sigue de 2016. ¿Y qué instituciones, qué localidades van a estar visitando? La Marque primero, vamos a estar en el municipio y con el club deportivo La Marque, luego Chuelechueli donde vamos a estar con el municipio también y el club Sportman, y luego en Regina donde vamos a estar con todas las escuelas primarias de Regina, entregando los premios de Arrodar Escuela y un laboratorio también que una escuela secundaria nos había pedido. Vamos a aprovechar la oportunidad para juntarlos, conversar con todos y estar también con las autoridades locales. Una recorrida que además solamente forma parte del contacto diario que mantienen desde la provincia con el Ministerio de Educación de Nación. Así es, yo recién decía en otra reunión que habíamos tenido que la articulación entre los tres niveles de Estado, municipio, provincia y nación, es muy importante para pensar en beneficio del conjunto, para pensar en beneficio de los chicas y chicas que van a la escuela, para pensar en beneficio de la población, así que bueno, en eso estamos articulando. Secretario, la recorrida está comenzando, queda mucho por delante todavía para estos próximos días, pero qué impresión se lleva por el momento de Viedma, de Río Negro. La verdad que muy contentos de estar acá, muy agradecidos de la Ministra Silvia y de todo su equipo. Esta primera parte, llevamos algunas horas aquí en Viedma de mucho trabajo con la Ministra y su gabinete, compartiendo, como bien señalaba ella, los desafíos entre el Gobierno Nacional y en este caso el Gobierno Provincial, de trabajar juntos por cada uno de los argentinos. Sarmiento decía, todos los problemas son problemas de educación. Cuando los pueblos logran resolver sus sistemas educativos, arreglan la inseguridad, el desempleo, el desarrollo económico, la inclusión social. La escuela además tiene que ser hoy un lugar de encuentro, donde todos los argentinos podamos reencontrarnos y lanzarnos al futuro desde esa, como a mí me gusta señalar, la escuela hoy tiene que ser la palestra donde los chicos pueden entrenar la cumbre de su vida y cada uno desarrollarse plenamente y que la escuela le dé las oportunidades para ese desarrollo pleno. Y en ese sentido tenemos enormes desafíos, estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de la Provincia de Río Negro para hacer, como bien dice siempre el Ministro Esteban Bullrich, que no importa a dónde te toquen hacer, tengas las mismas oportunidades educativas y con ese objetivo es que estamos hoy trabajando juntos y mañana además vamos a trabajar con tres intendencias. ¿Se pone hincapié en alguna temática en particular? ¿Se ha avanzado en alguna temática en estos primeros encuentros? Son varios los temas, nosotros desde el Ministerio Nacional y trabajándolo conjuntamente con los gobiernos locales queremos poner el foco, por un lado en la innovación, nos parece que tenemos un gran desafío y en términos de poder entender que los chicos que hoy están en las escuelas son los constructores del siglo XXII, son quienes van a darle forma al siglo XXII a 200 años de la gesta de la independencia de la patria, hoy no hay independencia posible, no hay libertad posible si no se accede a una educación de calidad y en ese sentido creemos que tenemos que fortalecer a nuestras escuelas y para ello también un fuerte trabajo con los protagonistas de esta revolución educativa que queremos que todos los argentinos sin banderías políticas podamos llevar adelante y los protagonistas que tienen que liderar esa revolución son por un lado los estudiantes, obviamente los destinatarios, pero los líderes de esa revolución tienen que ser los docentes y en ese sentido tenemos grandes desafíos en materia de formación docente inicial y también de formación docente continua y en servicio. Y por otro lado el tercer eje grande de gobierno tiene que ver con la evaluación de la calidad educativa, poder saber que aquello que le estamos dando a los chicos es lo mejor que le podemos dar y si el resultado de esa evaluación nos va mostrando como nos va mostrando, hoy en la Argentina la mitad de los chicos no termina el secundario, la mitad de los chicos en el siglo XXI no termina el secundario en nuestro país, eso es un desafío que a todos los argentinos en su rol de autoridades, de docentes, de padres nos tiene que comprometer y nos tiene que encontrar, insisto, en el año del bicentenario no puede haber un solo chico que no termine la escuela y para eso evaluar, saber qué estamos haciendo bien y saber qué tenemos que corregir es central. Y por último el desafío de poder atender articuladamente entre los tres niveles de gobierno y entre las distintas carteras del gobierno, poder atender a la primera infancia el desafío de avanzar en la construcción de los 3.000 jardines que faltan en nuestro país para que todos los niños a partir de los 3 años puedan tener una educación infantil y también avanzar en la construcción de los centros de desarrollo infantil ya desde el Ministerio de Desarrollo Social para poder trabajar en lo que es estimulación temprana, nutrición, acceso a la salud desde el embarazo y la primera edad.